El próximo 22 de noviembre será una fecha clave para la vuelta a Boedo del Club San Lorenzo. Ese día la legislatura porteña votará la restitución histórica del predio. Habrá una importante marcha de hinchas. Trabajando muchísimo con este tema del fideicomiso que nos da la posibilidad de reunir el dinero como para que se pueda pagar la expropiación para los terrenos de Avenida La Plata al 1700. La gente se puede inscribir muy simplemente, aquellos que quieran colaborar, desde un metro cuadrado en adelante lo pueden hacer. Tiene un costo con gastos administrativos incluidos de 2.800 pesos. Lo pueden hacer en una página que informa el minuto a minuto de cómo va esta restitución histórica, que es el nombre del proyecto de ley, que es restitucionhistórica.blogspot.com. Allí ingresan datos principales desde un metro cuadrado en adelante y quedan inscriptos para lo que va a ser la reunión de este dinero que nos va a posibilitar la llegada de Avenida La Plata. Y bueno, con el compromiso de la gente, con las convicciones de creer en este hecho de justicia que necesita San Lorenzo y bueno, acompañado de este proyecto netamente popular que significa esta pelea por recuperar lo que nos quitó la dictadura y esta pelea por volver a recuperar esa identidad y esa pertenencia que nos quitaron. Acá hay una generación y media que quiere estar nuevamente en el lugar que estuvieron sus padres, de sus abuelos y no podemos quitarle ese derecho. Ese club social y deportivo tan contenedor, tan importante para la ciudad, para el país y sobre todo ese emblema que fue el gasómetro que realmente conmueve los cimientos del alma. Realmente es conmovedor, estamos muy ilusionados y esperamos que el día 22 empieza a saldarse esta deuda de la democracia con el club atlético San Lorenzo del Magro.